Muy buenas amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Hoy otra masa para pesca en el mar, en laguna, en arroyo, en donde haya un pescadito. Una masa simple de tres ingredientes, siempre es harina y un huevo. Y en este caso hoy vamos a hacer una masa de ajo. Acá tengo media cabeza de ajo ya pelada para picar o hacer una pasta y ponerla adentro. No lleva agua esta masa y si llevase agua, es agua del lugar, no de la canilla, para que no tenga nada de cloro o algo que pueda afectar la masa. Vamos a empezar con lo primero que es harina. Vamos a utilizar 250 gramos de harina por media cabeza de ajo y un huevo. Y después la vamos a colorear, en este caso va a ser roja, porque yo la voy a usar para el pejerrey acá en el mar. Pero ustedes le pueden poner el color que más quieran. Yo sé que al pejerrey le atrae el color rojo, así que vamos a probarla en una próxima pesca. Vamos a empezar por picar o, como ustedes quieran, yo lo que hago con el ajo lo hago así tipo purecito con este artefacto para hacer puré del ajo. Hacer una pasta y ya esta pasta queda mucho más uniforme en la masa. ¿Por qué? Porque como voy a ir a pescar pejerrey con esta masa, si la pico con un cuchillo, por ahí queda muy grande y yo creo que no va a servir. Pero bueno, ustedes la pueden hacer como quieran. No tiene que ser así un purecito, pero yo creo que es la mejor manera. Una vez que tenemos todo el ajo ya hecho puré, vamos a proceder a ponerle el huevo. Un huevo entero en este caso, no es clara, todo huevito entero. Una vez que ya tenemos esta preparación, harina y el puré del ajo, le vamos a romper un huevito entero. En este caso va a ir entero. Y vamos a mezclar. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y por último le vamos a echar el colorante, en este caso rojo. Porque la masa que yo estoy haciendo la voy a utilizar para pescar pejerrey. Bien. Una vez que ya la tenemos ahí, lo que voy a agregar ahora es un poco de colorante rojo. Hoy tengo acá en pasta un poquito de colorante rojo. Se usa muy poquito. Ya con eso es más que suficiente. Y ahora sí, a mezclar. Primero, al principio, la masa se va a pegar en todos los dedos. Y después va a empezar a tomar el color. Ahí van viendo, ¿ven? Como va ya tomando el color rojo. Bien. Ya estamos con la masa roja, roja, roja. Perfecta, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer, les voy a pasar a mostrar un anzuelo que tengo acá. Un anzuelito como para peje. Les voy a poner la masa para que vean que la pongo en el anzuelo. Les diría que la muerte la dejen libre ahí, que es lo mejor. Obviamente acá estoy poniendo mucha masa grosso como para demostrar que pueden hacer los tiros y no va a pasar nada. Pero el anzuelo pejerrey es mucho más chico y engancha perfecto ahí. Y ahí queda. Ahí le queda perfecto como para que vean el anzuelito como quedaría. Y esto, ustedes pueden tirarlo para cualquier lado o no pasa nada. Es buenísimo esta masa. Y aparte, no saben lo que huele. Esta masa es tremenda. Hasta acá el videíto de hoy. Espero que la prueben. Háganla. ¿Da resultado? Vamos a ir a pescar. Pejerrey. Y vamos a pescar con esta masa. Se puede frizar. Y se puede guardar hasta seis meses. O sea que la pueden hacer. Si no la usan, la pueden guardar en el freezer. Y queda espectacular. Muchas gracias y nos vemos en un próximo tutorial.